12.55, en tanto el Secretario Anticorrupción, Evan Granda, y el Presidente de la Asamblea, César Litardo, firmaron un convenio relacionado con la lucha anticorrupción en la función legislativa. A través del acuerdo, la Asamblea dará paso a la apertura de una oficina de integridad y la búsqueda de la norma ISO Anticorrupción. En el acto estuvieron varias autoridades, como el Contralor Pablo Celi, la Ministra María Paula Romo, y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Tener ISO Antisoborno en la Asamblea Nacional y unidades de integridad ética conformada por personas expertas en derecho penal, compliance, gestión de lo público, administración pública, contratación pública, y por último, que han cumplido y que cumplirán pruebas de confianza. Todo esto bajo los criterios de OCDE y de Naciones Unidas en el marco de los procesos de cooperación que tenemos.